Con un fuerte aplauso a Joaquín y Julián Azulay, señoras y señores, son los gauchos del mar. Bautizados así, en Estados Unidos, cuando estuvieron buscando olas por allá, en aquel documental que también presentamos acá, ¿no? Desde California, bajando por el Pacífico, con un montón de aventuras. Pero ahora, detrás de una nueva aventura, o ya concretada, ¿no? Sí, sí. Bueno, venimos a presentar mañana una nueva peli, que estuvimos caminando por la punta de tierra del fuego. Muy bien. Más allá de la aventura, de salir como hermanos a buscar olas, a surfearlas, a vivir la vida de un modo diverso, hay una búsqueda que tiene que ver con la ecología, con el cuidado de la tierra. Cuéntanos todo el proyecto en general. Sí, así es. Nosotros salimos, digamos, en búsqueda de la ola esa que vos contabas por ahí, para surfear en la punta de tierra del fuego. Que, bueno, por suerte pudimos conseguir ese objetivo. Pero a la vez nos dimos cuenta que estamos metidos en un área de 320.000 hectáreas, totalmente vírgenes, en donde hay un proyecto de ley que está frenado hace más de 10 años en la gobernación de Ushuaia. Y, bueno, queríamos apoyar a esa causa y dar a conocer esta tierra, que la verdad que no se conoce, no estaba documentada fílmicamente. El lugar es Península de Mitre. Viste, cuando... Les habrá pasado a ustedes también, digamos, cuando tenés la suerte de viajar, te das cuenta que en Europa, en Estados Unidos, saben más de la Patagonia que nosotros mismos. Viste, te hablan de lugares que vos decís, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Viste, gente que llega ahí, que se entera. Cuéntenos cómo es Península, Mitre. ¿Y cómo es esa ola? Que es verdad, siempre miramos para afuera pensando en el hino de vacaciones a Brasil, miramos al norte. Exacto. Pero en Argentina la Patagonia es increíble. Bueno, a diferencia de la estepa, del mar, este lugar es muy verde, llueve mucho, mucha montaña, mucho río, acantilados, mar, puntas, hay olas, hay... Bueno, y allí, esa ola que fueron a buscar, ¿qué particularidad tiene? Nos fuimos a buscar una ola en particular, fuimos a recorrer todo el perímetro de la península, que fueron más de 400 kilómetros a pie, por unos terrenos durísimos. A pie, con eso nos vamos a meter después. Y encontramos unas olas muy buenas, la verdad. Mirá, qué loco. Bueno, aquel viaje de California lo hicieron en el camioneta, lo compraron en Estados Unidos, pero esta vez el desafío era otro. Sí. Que era hacerlo a gamba. Es mucho más duro. Sí. La idea era caminar porque no hay caminos allá, no hay nada, no hay comunicación, no vive nadie. En un momento el hombre intentó asentar algunos negocios, estancias, acerraderos, autoría de lobos marinos, pero el clima, la distancia, no lo permitió. Es muy duro. El lugar es muy duro. Muy extremo. ¿Y por qué está frenado el proyecto de ley? Temas políticos. Temas políticos, quedan ahí las cosas paradas y como que nadie le da bola, como que ya está aislada, ya geográficamente es muy difícil, ya te lo demuestra, digamos, el clima y la geografía. Sí. Todos los asentamientos están tirados al suelo, está todo destruido, pero bueno, nunca se sabe, la verdad que estaría bueno ponerle una figura y que quede definitivamente protegido y listo. Bueno, allí en lo que se denomina el fin del mundo, estuvieron ustedes, ¿cómo se arreglaron con la comida, con el viaje, con todo? Ahí estábamos viendo algo, pesca. Pescamos un poco, pero bueno, hicimos una organización tres meses antes de empezar la expedición, con Sergio Anselmino, y fuimos con otra persona más, éramos cuatro. Y antes de empezar, bueno, armamos todas las mochilas, que pesaban más de 35 kilos, y tuvimos que ir en el helicóptero y dejar comida en tres, cuatro puntos de la península. Ah, ok. Y de todas maneras comíamos una vez por día, porque tampoco podías llevar tanta comida en el helicóptero. Claro. Y al llevar todo ese equipo de filmación, tripo, de cámaras, bueno, las tablas en las mochilas atadas, los trajes, llevamos mucho peso y no podíamos cargar toda la comida. O sea que tenían esos tres puntos de aprovisionamiento y tenían que encontrarlos, obviamente. Sí, los teníamos marcados con GPS y más o menos sabíamos a cuánto los teníamos de distancia. Y en base a eso íbamos viendo cuántos días nos podíamos quedar en cada lugar, esperando olas o, bueno, es decir, seguir caminando. Bueno, ahí vemos un foguito, un rico pescadito rico. Comiendo una vez por día te come cualquier cosa, ¿no? Sí, las truchas están buenísimas, pero hay truchas en dos, tres ríos, ¿no? No hay truchas en todos lados. Tratamos de pescar en el mar, nada. Y después fuimos ahí a buscar un animal salvaje, pudimos comer carne, pero después fue mucho arroz, mucho fideo, mucho enlatado, mucha comida de expedición. Bueno, realmente suena la aventura espectacular. Y lleno de este, que es el tercer documental de ustedes. Así es. ¿Cómo está? ¿Qué se va a ver ahí en el estreno Mañana del Mar? Y mañana, bueno, van a conocer una región de la Argentina que muy poca gente conoce. Hasta mucha gente en Tierra del Fuego mismo no conoce la Península Mildre. Así que imagínense el resto del país. Nosotros no la conocíamos, así que para nosotros fue una sorpresa enorme el lugar. Es espectacular en todo sentido. Y bueno, nada, una expedición con todas las cosas que tiene y la poca gente que vive ahí. Hay dos personas que viven en todo ese... Que viven todo el año ahí, que se la recontrabancan, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Los encontraron? Sí, estuvimos con dos gauchos, que bueno, uno es el último morador de Argentina, es un correntino que se asentó cerca del río Slovet, que vendría a ser la entrada, geográficamente hablando, a Península Mitre. Está de este lado, del lado antes de entrar. Y Pati Vargas, que fue un morador de Península Mitre por 20 años, que él sí vivió realmente aislado del mundo por 20 años, y hoy se fue acercando a la civilización porque ya es un tipo más grande. Bueno, vuelvo sobre lo mismo, viste que después uno se queda embobado viendo hombre de montaña en History Channel, qué sé yo, esto pasa en Argentina, hay alguien que por alguna razón, o personal, o de amor a la patria, o la naturaleza, está ahí viviendo. Así es. ¿Cuál era la razón de esta gente? ¿Qué te decían? Se alejan y buscan animales salvajes, le gusta eso, ¿no? Sí, le gusta eso, dicen que no pueden estar en el pueblo, van al pueblo y no se entienden con la gente, se terminan peleando, entonces se vuelven, y dicen que ellos se quedan ahí y buscan vaguales, no, vacas y caballos salvajes, sí, viven de eso. Ok, hay vacas y caballos salvajes. Sí, está lleno. Porque habían estancias antes que, bueno, la gente no aguantó vivir ahí y quedaron salvajes. Qué bárbaro, o sea, van procreando, imposible agarrar, ¿cómo es? Sí, son bastante ariscos, intentamos agarrar, sí. Pero a pie es muy difícil, los gauchos van a caballo y con los perros. Sí. Nosotros íbamos a pie y con una soga. No te imaginas. No te imaginas. No te imaginas, ¿no? Lo que se habrá reído el correntino, ¿no? No, no, le contamos después. Es que los tratamos de emboscar, los tiramos en la playa, tratamos de meterlos en lugares angostos para poder agarrarlos y es muy difícil a pie. Bueno, todo eso se va a ver mañana, ¿a qué hora en el Museo Mar? A las 7 y media de la tarde en el Museo Mar. Perfecto, entrar a la libre y gratuita, hay que sacar entradas, ¿cómo funciona? Hay que sacar entradas a través de nuestro Facebook, muy bien, el de Gaucho del Mar, y, bueno, quedan pocas entradas por si les interesa. Bueno, metanse en Gaucho del Mar, ubíquenlo. ¿Cuál es, para terminar y rápidamente, cuál es el objetivo? ¿Que llegue hasta dónde esto? Estamos haciendo una gira desde Buenos Aires hasta Usoaia, mostrando la película en 10, no, en 12, 15 ciudades, para compartir el mensaje y después, bueno, que llegue al mundo. Estamos con un petitorio en change.org barra Península Mitre, también para que la gente firme y juntar más adeptos para representar el proyecto de ley, hacer un empuje más hacia la gente y sumar desde nuestro lado. Metanse, sumen su firma y participen, que suma, por supuesto, y está buenísimo, mañana entonces en el Museo Mar.